Nos han explicado cuál es la intención que hay detrás de esto, de cumplir parte con una promesa de campaña, en otra con una aspiración legítima que aparentemente tiene la mayoría o ha tenido la mayoría del pueblo panameño hace mucho tiempo de hacer cambios a la constitución. Para nosotros queda claro, y de hecho en gran mayoría, si no todos los gremios que componen el Consejo Nacional de Empresas Privadas, estamos de acuerdo en que la constitución necesita cambios, estamos de acuerdo en el tema de reformas constitucionales. Lo que nos preocupa, y así se lo hemos hecho saber al Ejecutivo en esta consulta, es no el fondo en el sentido de los cambios como tal, o la necesidad de los cambios, sino la forma. O sea, la forma de hacerlo a través de una constituyente paralela. Y el tiempo, en estos momentos, si bien concordamos en que nunca va a ser un momento oportuno, creemos que combinar la elección de constituyentes junto a un torneo electoral, donde a la vez estamos escogiendo presidentes, diputados y representantes, etc., complica o puede llegar a complicar el torneo electoral, del cual hoy en día en el proceso electoral todos los panameños, yo creo, en cierta medida, nos sentimos bastante seguros y cómodos con cómo se han venido desarrollando, y no nos gustaría que de ninguna manera nada fuese a afectar ese proceso, que vuelvo y repito, ya es un proceso que es avalado por la mayoría de los panameños. Nosotros lo que hemos sugerido de alguna manera es que se hagan reformas constitucionales puntuales, porque ese es otro tema que nos preocupa, que una constituyente permite que se cambie la constitución completa. Y hay títulos o temas dentro de la constitución que nosotros pensamos que en este momento no tienen por qué ser tocados, como es el título del canal, por ejemplo. Entonces, para nosotros es importante que se hagan reformas constitucionales puntuales, y la mejor forma de hacer eso y la experiencia que tenemos como país, ya se hizo en el 2004, en el 2014, es a través de dos asambleas de diputados, la entrante o la saliente y la entrante. Y esa es la propuesta, básicamente, que nosotros pensamos que hay que apoyar. En términos generales, fue una discusión muy franca, de mucha altura y muy enriquecedora, y cumple con los propósitos que nos hemos planteado de conocer la opinión de los distintos sectores para poder darle un informe al señor presidente de la República. ¿Cuándo hemos tenido reuniones? Bueno, nosotros vamos a seguir reuniéndonos. Es decir, esta semana tenemos reuniones con el partido Alianza, con el partido FAT, con CONUSI, también tenemos una reunión con el Consejo de la Concertación, y el otro lunes vamos a tener una reunión, casualmente, con la Junta Directiva del Sindicato de Periodistas. Así que nosotros vamos a seguir con este ciclo de reuniones de distintos gremios, porque en la medida en que vayamos avanzando, en esa medida, podemos darle un reporte más fidedigno al señor presidente de la República.